Este 31 fin de mes vence definitivamente el plazo para el cambio de placas a lo que están obligados aquellos quienes prestan servicio de transporte de personas y mercancías a nivel nacional. Así lo ha recordado la Asociación Automotriz del Perú, que además ha advertido a los choferes que cumplan con este trámite a tiempo, que no esperen el último momento. Si no logran realizar este trámite, se les ha recordado, deben pagar una multa de 456 soles y además se les va a capturar el vehículo.